Música 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 ¡Gracias! 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 La foto por favor, falta la foto Mostrando el regalo Por favor mirando aquí Aquí por favor Gracias Mirando por favor Mirando por favor Mirando por favor Un regalito para usted Mirando por favor La caja, la caja de uno abajo Aquí por favor, aquí presente Disputamos Una para aquí, una para aquí por favor Muchas gracias Muchas gracias Un momentito, uno más Ok Gracias Gracias por favor 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 Cuídense de la pierna Gracias por favor Gracias por favor Gracias por favor Gracias por favor Gracias por favor